Por supuesto, experimentar dolor en las articulaciones y huesos durante el dengue es un síntoma común que puede causar malestar y dificultar las actividades diarias. Por algo en la antigüedad le llamaban como la fiebre rompehuesos, que describe vívidamente el dolor intenso en músculos y articulaciones y huesos que puede causar la enfermedad. Analicemos por qué duelen las articulaciones durante el dengue y cómo controlar el dolor de huesos de forma eficaz respaldado por evidencia científica. Este dolor se debe a varios factores. Número 1. Invasión viral. El virus del dengue infecta varias células del cuerpo, incluidas las células de los vasos sanguíneos y las células de la membrana sinovial. La membrana sinovial es un tejido que recubre el interior de las articulaciones con el fin de producir un líquido gelatinoso conocido como líquido sinovial. Este líquido se encarga de lubricar las articulaciones y disminuir el roce entre el cartílago y todas las estructuras en el interior de una articulación. Esto evita que haya dolor cuando doblamos o extendemos cualquier articulación. En el dengue, al existir invasión viral de las células sinoviales, da lugar a inflamación de esta membrana que provoca hinchazón, rigidez y dolor en las articulaciones. Número 2. Respuesta inflamatoria. Durante esta batalla interna, cuando el cuerpo lucha contra el virus del dengue, nuestro sistema inmune libera varias moléculas llamadas citoquinas que promueven la inflamación en los diferentes tejidos o células que infecta el virus del dengue. La presencia de estas citoquinas, como el factor de necrosis tumoral alfa y las interleucinas, interleucina 6 e interleucina 8, también reflejan la respuesta protectora de nuestro propio organismo para tratar de controlar la infección. Todo ello contribuye al dolor e hinchazón de las articulaciones. Número 3. Complicaciones musculares. El dengue pocas veces puede provocar complicaciones a nivel muscular, como la miocitis, que es la inflamación del músculo y se manifiesta con cansancio muscular leve, con dificultad para subir escaleras o ponerse de pie, incluso llegando a sufrir caídas por causa de la inflamación severa en los músculos. Este síntoma suele mejorar con los días a medida que se recupera de la enfermedad con reposo. El pilar del tratamiento es la hidratación. De acuerdo al estudio científico publicado en la revista The American Journal of Tropical Medicine, se evidenció que los enfermos con dengue sufren tanto de afectación muscular como daño articular por el virus del dengue, que explica el dolor y la rigidez de las articulaciones en el dengue. ¿Qué hacer para tratar el dolor de huesos durante el dengue? Si bien no existe una cura específica para el dengue, existen formas de controlar el dolor articular y muscular y prevenir complicaciones. Aquí hay algunos pasos respaldados científicamente comprobados. Manténgase hidratado. La hidratación adecuada es crucial para respaldar la respuesta inmune del cuerpo y mantener la salud de las articulaciones. Consuma mínimamente 2 litros de agua al día o consuma bebidas ricas en electrolitos como las sales de rehidratación oral. Recuerde que en las articulaciones tenemos el líquido sinovial y al hidratarse de manera adecuada, favorecerá la producción de líquido sinovial que ayudará a reducir la inflamación y mejorar el movimiento de las articulaciones. Descanse. Es vital el descanso para ayudar al cuerpo a combatir el virus, ya que el cuerpo necesita emplear toda la energía posible para recuperarse. A nivel de las articulaciones, el descanso ayuda a reducir el estrés y la inflamación articular. Medicamentos para aliviar el dolor. Medicamentos como el paracetamol, metamisol, ayudan a controlar la fiebre, pero también actúan como analgésicos controlando el dolor muscular y articular y malestar general. Por lo tanto, aunque la fiebre desaparezca en el dengue, su médico podrá seguir indicando paracetamol para el alivio del dolor. Si has escuchado rumores negativos sobre el uso del paracetamol durante el dengue, te invitamos a ver nuestro video en nuestro canal Paracetamol Amigo o Enemigo en el Dengue y como siempre respaldado con evidencia científica. Sin embargo, recuerde que en el dengue se debe tener cuidado con ciertos analgésicos como la aspirina y el ibuprofeno que están contraindicados por el riesgo de complicaciones como el sangrado. El tiempo de uso del paracetamol variará de acuerdo a la recuperación de cada persona. Si una persona desarrolla secuelas con dolor articular crónico, el tratamiento será prolongado y lo debe coordinar de manera estrecha con su médico. Aplique compresas o paños fríos. La mayor parte de personas que cursan con dengue sufren un dolor articular agudo. En este caso, al aplicarse compresas frías en las articulaciones afectadas, puede proporcionar un alivio temporal al adormecer el área y reducir la hinchazón y aliviar la tensión muscular. Es como colocar anestesia local en el sitio afectado. Cuando el dolor articular se vuelve crónico, la aplicación de compresas frías puede no proporcionarle alivio. En este caso, es necesario iniciar terapias de rehabilitación con un fisioterapeuta quien podrá utilizar técnicas basadas en calor, ultrasonido o estimulación eléctrica que ayudarán en la recuperación a largo plazo. Para terminar, el dolor en las articulaciones del dengue generalmente mejora a medida que el virus desaparece del cuerpo. Si permanece más allá de las tres semanas, podría tratarse de una secuela. Pero con el tratamiento adecuado, se puede controlar y se logra la recuperación completa. Y si bien el dolor puede resultar abrumador, es la forma que tiene su cuerpo de decirle que está en una feroz batalla contra el virus del dengue. La mayoría de las personas se recuperarán sin efectos a largo plazo. Por lo tanto, mantente fuerte e hidratado. Si esta información aportó tu conocimiento, dale me gusta al video, suscríbete al canal y toca la campanita de notificación para que recibas información de los próximos videos para otras afecciones. Recuerda que esta información en formato textual estará disponible en nuestra web en www.dimedinet.com que te lo pondremos en la descripción o en comentarios. Nos vemos en un nuevo video.